¿Cuándo me casé? El día de mi boda es lo menos. Perdón, perdón, perdón. Todo respetable, ¿no? La felicidad está dentro. La verdadera felicidad, no la que solemos llamar felicidad. O sea, si tu felicidad lo vinculas con algo externo que ha pasado, eso no es felicidad, eso es un parche, ¿no? El día más feliz de mi vida, a ver, no lo sé, sinceramente no guardo un registro, pero me viene uno que, si no es el número uno, está en el top 3 seguro, pero es que tengo un recuerdo muy lúcido. Tenía 25 años, estaba sentado en un banco en el Parque de Santa Amelia, en Barcelona, y estaba ya en esa etapa donde había despertado, me había dado cuenta, ¿no?, del percal, y los libros de filosofía oriental, todos me conducían al silencio, la meditación, la contemplación, ¿no? Y de hecho, algunos libros del Zen, el propio autor te decía, suelta el libro, eres adicto a la búsqueda, ¿no? Y dije, hostia, es verdad, siéntate, 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 ¿no? Y estuve tiempo sentándome y esa experiencia de disolución que había vivido y que se había ido, de repente me volvió a acompañar en un momentazo donde estaba sentado en ese banco y después de varias horas sentado, haciendo nada, respirando, sintiéndome por dentro, observando hojas que caían, perritos que paseaban, enamorados que se cogían de la mano, porque hay que decir que en los parques no hay gente descentrada, ¿quién va a los parques? Pues un tipo de personas que no, 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 los descentrados están todo el día maquinando cosas en otra parte, ¿no? Y estaba ahí sentado y de pronto fue una de las veces que sentí esa reminiscencia, fue con un puff, no es un pedo esto, ¿eh? Desapareció Borja Vilaseca, desapareció el pasado, el futuro, y solo había ese instante. Y ahora hablo de mí, ¿no? Yo me sentía feliz, pero es que ahí no había yo, no había nada, no había ego, solo una experiencia de conexión profunda, de comunión, de sentir a Dios dentro, de sentir el universo, la realidad, estaba fundido y era, y he probado todas las drogas, pero nada es igualable a la sensación de conexión, de dicha, de felicidad tan profunda que sentí, y me quedé ahí horas, en total estuve como 4 o 5 horas sentado, sintiendo, y en un momento me puse a llorar, me puse a llorar, y muy hierbas, mirar al cielo, y gracias, y dios, ¿esto está dentro? ¿esto es gratis? ¿esto no depende de nada ni de nadie? ¿esto que siento no me lo puede quitar nadie ni nada? Y eso, ese tipo de experiencias, son las que han dejado una huella imborrable en mi corazón, ¿no? Y son la fuente de la que seguramente vivo de rentas para ser quien soy y lo que hago con mi vida, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestro momentazo de felicidad? Dejádmelo aquí abajo y venga va, a ver quién me hace la pregunta más tocha.